Podrán decir que soy un soñador, un soñador, un soñador, pero no soy el único y espero que algún día sea uno de nosotros. John Lennon. Te equivocas tú, me equivoco yo, y el mundo crece en el error. Te enamoras tú, me enamoro yo, y el mundo crece en el error. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré, llorará. Lloraremos, lloraré, llorarán, lloraremos. Te entristeces tú, me entristeces yo, y el mundo crece en el error. Me equivocas tú, me equivoco yo, y el mundo crece en el error. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré, llorará. Lloraremos, lloraré, llorará. Lloraremos, lloraré, llorará, lloraremos.